Confieso que te sueño en todo momento Confieso que te pienso, a tu lado pertenezco Confieso que te quiero, ya no es un secreto Déjame acercarme más y sentirte respirar A tu lado quiero estar por toda la eternidad Confieso, 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 confieso Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Confieso que te sueño en todo momento Confieso que te pienso, a tu lado pertenezco Confieso que te quiero, ya no es un secreto Déjame acercarme más y sentirte respirar A tu lado quiero estar por toda la eternidad Confieso, 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 confieso Tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no pasa apenas comienza C'est como si, c'est como si Ma chérie, la 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 Francia, Colombia Me gusta De Balvin, Willy William Te gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Sweet dreams are made of these Sweet dreams are made of these Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Sweet dreams are made of these Sweet dreams are made of these Te voy a ir Oh, 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 oh Gustav's Music Fue que de pronto encontré Un secreto en todo tu ser Que me enredó en tus ojos de luna Y en toda tu miel No supe cómo parar Fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me Rogaba de tu amar Devuélvete pronto a mí Ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí Que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel Me secaste en lo que escuché Ya no duermo, no pienso, no siento Dónde me clarié Clarié Parti no entiendo nada de mí Parti no entiendo nada de mí No entiendo nada de mí No entiendo nada de mí Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendo es que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste lo que es conocer Ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad Clarín Clarín ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!